¿Pueden creer que me tenté con mi propia receta? O sea, publicé una receta vieja, todo el mundo la hizo, me empezaron a mandar fotos y me auto-influencié. Y te la hago de nuevo, ¿eh? Capa de cebolla, capa de morrón, capa de papeta, capa de zanahoria, aceite de oliva. Berenjena le puse esta vez, churrasquetes, que son milanesitas, cortaditas, un poco de sal y repetimos, cebolla. Una vez que ya están todas las capas, puré de tomate, un vasito de agua y este que parece una cagada de sabrita, en un rato va a ser una locura. Cada tanto vas a hacer lo siguiente, mirá. ¿Listo? ¿Estamos? Está linda la ollita, ¿eh? Último momento, arvejitas, así, media latita, una latita, tapa y le hacemos la revolvida que les enseñé. Así las cosas, amigos míos, miren qué lindo, ahí está la berenjena, el quemadito hermoso. Bueno, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!